Hay que recordar que Omapas en la anterior administración tenían un área verde que se adopta Omapas a un área verde. Entonces se encuentra un tanto cuanto descuidado, hay crecimiento de maleza, hay algunos árboles secos. Entonces la idea de la nueva administración que preside Emilio Sandoval Rodríguez, pues es acudir al lugar y realizar una campaña de limpieza, de rehabilitación ahí del área, hacer deshierve, buscar que los árboles estén, que algunos árboles que estén secos, pues cortarlos y de alguna manera más adelante iniciar una campaña de reforestación ahí mismo. Va a participar una cuadrilla de imagen urbana también con mucho entusiasmo, inmediatamente solicitamos el apoyo para realizar el deshierve con personal de jardinería y efectivamente van a estar con nosotros ahí el sábado. Yo creo que podríamos buscar otras áreas de Nogales en donde podríamos participar también con campañas de limpieza y por qué no adoptar nuevas y también buscar áreas también en las colonias, en las calles de la ciudad que estén descuidadas y participar, por qué no, en la limpieza y con eso coayudamos con la ecología y que esas áreas se vean vistosas y que se vean bonitas para Nogales. ¿Verdad? Gracias.